Las unidades voladoras Zerg están usando esta vieja plataforma como base de operaciones. En realidad está formada por varias plataformas más pequeñas unidas en órbita geoestacionaria. Los nidos están demasiado profundos para bombardearlos, pero limpiarlos con tropas terrestres será duro. Ayudante, ¿cómo se mantiene esa cosa en órbita? ¿Tiene energía? Afirmativo. Las lecturas térmicas muestran calor intenso en las plataformas. Las temperaturas del núcleo son estables gracias a una serie de torres refrigerantes en activo a pesar de la infestación. Perfecto. Ahí tiene su respuesta, general. Subimos a bordo y destruimos las torres de cada sección. Los reactores entrarán en estado crítico y se encargarán de los C. Excelente plan. ¿Se equivocó de carrera? Habría sido un buen oficial. Estoy donde tengo que estar, general. Vamos ya de una vez a por esa plataforma. Carrigan no nos dará una segunda oportunidad. No hay suficientes minerales. Señor, estoy comprobando la posición de las torres. Señalaré las coordenadas de la torre en su mapa. Joder, Jimmy. Este lugar está plagado. Una vez volemos las torres refrigerantes, las plataformas arderán con lo que haya en ellas. No hay suficientes materiales. ¡VC! ¡Listo! ¡Anexo completado! ¡VC! ¡Preparado! ¡Menudo trabajo, eh! ¡Sí! ¡Todos a una! ¡VC! ¡Listo! ¡VC! ¡VC! ¡Preparado! ¡Ebre la retaguardia! ¡Recibido! ¡VC! ¡Listo! ¡Abandonad la nave! ¡VC! ¡Envergada! ¡VC! ¡Listo! ¡VC! 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 ¡Preparado! ¡VC! 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 ¡Prima! ¡VC! ¡Tú! Comandante, manténgase alejado de esos túneles. Según los sensores están repletos de mutaliscos. ¡En ruta! ¡El reactor se sobrecalienta! ¡Salid de ahí! ¡Salga de ahí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Está a punto de explotar! ¡Allá va! ¡Apartaos! ¡Bien! ¡Que quieras! ¡Gracias! 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 ¡Muévase! ¡Gracias! ¡ Bonjour! ¡Gracias! 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 ¡Muevase! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Activado. Eso debería bastar. ¡Mira esa cosa! Mierda. Lo que faltaba. Hay que cargárselo o lo destrozará todo. Bien. Escuadrón en ruta. Lo que tú digas. Pista libre. Turbinas al máximo. El que no corre, vuela. ¡Menuda gilipollez! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Ok. Están atacando a la base. No. 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 ¡Mira! En ruta. Pista libre. ¿Me llamabas? Mejora completada. Bien. Estoy en ello. Sí, comandante. ¿Quién ha llamado a la flota? Descubre. ¿Ah, sí? Alto y claro. ¡Vamos, vamos, vamos! Motores a tope. Todos a una, chicos. Armado y listo. Gas de espeno insuficiente. En la retaguardia. Voy. ¡Ja, ja! ¡Horas extras! Bien. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Menudo trabajo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sí! Armas a punto. Sistema de... ¿Quién ha llamado a la flota? ¿Qué quieres? Alto y claro. Bien. ¿Me llamabas? Campo de minerales agotado. Mejora completada. ¡Mayday! ¡Mayday! Campo de minerales agotado. ¡Ah! 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 Listo para saquear. ¡Muy bien! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Siste! ¡El que no... Sí, comandante. Campo de minerales agotado. ¡No puedo detenerlo solo! ¡Ok! ¡Cauterizar el área! Campo de minerales agotado. ¿Me llamabas? ¡Cauterizar el área! No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Que me fuera completado Sí, comasante ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Listo para empezar? ¿Me llamabas? Recibido Activado Tómatelo con calma Oído ¿Ah, sí? Curso establecido Bien Mejora completada ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? En ruta Vamos al combate ¡Suscríbete! 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 ¡Con suerte! ¡No puedo detenerlos solo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Lo así, comandante. Bien. Te paso. ¿Malas noticias? ¿Ah, sí? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Gracias! ¡Salga de ahí, señor! Bien. Mejora completada. Sí, ya. Ya casi está. Ya casi. ¡Ahí va! Buen trabajo con esas torres. Bien. Muy bien. Sistemas de transformación preparados. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bien. Me gusta. 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 Gracias por ver el video.